Raúl Monegro, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Farpo, en esa ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó que brindaron su apoyo a la Marcha Verde del Domingo para elevar su voz en contra de la corrupción. Un deber y de todos los ciudadanos de este país, luchar en contra de la corrupción y la impunidad. Nosotros entendemos que todos los problemas, todo lo que está pasando en este país, obedece a esa situación. Esa mafia que se ha inquietado, que ha asaltado todas las instituciones del Estado, para garantizar impunidad hay que derrotarla y el pueblo debe tener su mecanismo de lucha, de protesta, para ir creando esa situación de desplazar y de llevar a la justicia a todos esos corruptos. De su parte, el padre Moncho aseguró que una reforma constitucional es antiético y corrupto. Bueno, Marcha Verde es un enfrentamiento a todo lo que implica corrupción, inmoralidad y falta de ética. Y una reforma constitucional para transformar, para reformar la Constitución es inmoral, es antiético y es corrupto. Entonces, por eso, Marcha Verde contra todo lo que es corrupción, ahí está de pies. Mientras que Felipe Mena, vocero del colectivo de organizaciones populares, asegura que ha asumido la convocatoria para que las autoridades y el gobierno escuchen el clamor del pueblo. La convocatoria de esta gran marcha del movimiento verde que reclama la lucha contra la corrupción, la impunidad, la seguridad ciudadana, la solución a los problemas cardinales que padece República Dominicana, el sometimiento a la justicia del presidente de la República y todo su equipo gobernante. Para su noticiero Telenor, Arismendi La Antigua.